Veo mi reflejo al borde de tu tupila Anda, anda señorita, yo soy lo que necesitas Eres quien me resista, aunque no me pierda en tu vista Y, hey, no te preocupes, te espero hasta cuando esté lista Que yo quiero saber lo que tu mente dice de mi Dale al tiempo, tiempo mujer, el solo lo va a decidir Si algún día te sientes mal, sabes que me tienes aquí O solo dime dónde estás, no importa, ahora yo voy por ti Madre mía, ¿quién diría? Por usted todo daría Por verte otra vez de frente, como sucede aquel día No, mi amor, no te vayas de aquí Eres mi otra mitad, lo juro te haré feliz Estoy alocado por esa mirada Me atrapa y me ciega y solo está callada Será su voz suelto, no es en que me habla Cara de angelita, con ojos de diabla Estoy alocado por esa mirada Me atrapa y me ciega y solo está callada Será su voz suelto, no es en que me habla Cara de angelita, con ojos de diabla Vení, vení, dame un beso de amuleto Y si nos ve la luna, ella nos guarda el secreto Por favor, diga si es mucho pedir Una dosis, tres vamos, tres va a llevar todo para aquí Y anda, bésame y bésame lento Disfruta el momento por si no vuelve a pasar Y si me muero, me muero contento Dije lo que siento, te veo arriba para hablar Sé dar un beso en la frente Y te diré todo lo que siento La vez no sale en mi mente Indicada y lo presiento Te quiero ver, te quiero tener De noche y tarde y al amanecer Si me lo permites al envejecer Estaré aquí, no debes de temer Estoy alocado por esa mirada Me atrapa y me ciega Y solo está callada Será su voz suelto, no es en que me habla Cara de angelita, con ojos de diabla Estoy alocado por esa mirada Me atrapa y me ciega Y solo está callada Será su voz suelto, no es en que me habla Cara de angelita, con ojos de diabla Habla, 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 habla Habla, habla, habla Habla, habla, habla Habla, habla, habla Habla, 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 habla Habla, 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 habla Habla, 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 habla Habla, 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 habla Gracias.